¿Le han ordenado a doña Leticia que no asistiera? Hablando del entierro de Benedicto. Dice, el rey Felipe VI no se ha dignado a acudir al funeral de Benedicto XVI. Dice, Benedicto XVI siempre ha querido mucha España y no se merecía este feo, la verdad, y tampoco el noble, honrado y sufrido pueblo católico español. Enviar a una digna reina emérita de más de 80 años a representar a la monarquía borbónica española pues parece muy caritativo con doña Sofía que ya está en edad de vivir tranquila y muy poco representativo del reino pues al fin y al cabo carece de poder o autoridad alguna por mucha influencia que pueda tener sobre su hijo que lo dudo mucho, dice la verdad, dice este artículo. Ante esta habitación surgen varias preguntas. ¿Es el propio rey Felipe VI quien no ha querido acudir? ¿El gobierno social comunista ha dado instrucciones al rey para que no acudiera? ¿O ha sido la esposa del rey, doña Leticia, quien le ha ordenado que no asistiera? Tampoco descarto que el gobierno haya metido baza y aconsejó su inasistencia, pues de un gobierno que se afana en derribar cruces y perseguir a los católicos, todo lo puede y no podemos esperar nada bueno. Esto dice en la noticia, don Raal Salat, ¿Usted qué opina por qué no fue su majestad de rey al entierro del papa Benedicto XVI? Pues yo no sé exactamente por qué no ha ido, pero si no ha ido, él pierde para despedir de un hombre, un gran hombre, un sabio, un intelectual, un papa que ha sido querido por todo el mundo, una persona íntegra, un católico de verdad. Ha defendido a España, ha defendido la iglesia y también ha querido a España. Siempre ha dicho en sus discursos que España es la cuna de la iglesia católica. No hablaba de Italia, hablaba de España. Y yo en mi opinión y en muchas ocasiones digo si la iglesia católica cae en España, cae la iglesia católica. No en Italia, en España. Porque aquí está el verdadero, la base de la iglesia católica. Pues tenemos a otro lado de Sky, tenemos al señor Picatostes, a don Arturo, ¿cómo está usted? Pues estoy muy bien, muchísimas gracias por tu invitación, gracias por permitirme compartir un rato con vosotros. Don Arturo, la pregunta es fácil. ¿Por qué no fue su majestad el rey al entierro de Benedicto XVI? Y además, cuéntenos usted, porque luego pasaron muchísimas cosas. Muchas. Le hicieron muchos feos al papa que recientemente nos ha dejado, ¿no? Muchísimos, muchísimos feos. Te he hecho una lista y te lo voy a leer porque vale la pena. Pues mira, en principio, porque oficialmente nada más que era para dos países, imagínate, ese es el primer feo. O sea, el que quería ir solamente de Inglaterra y de Alemania y todos los demás, todas las demás delegaciones tenían que ir a nivel privado, por así decir. O sea, es que Bergoglio hizo lo posible y lo imposible para que no fuera un funeral de Estado, ¿sabes? No quería que se le reconociera a Benedicto todo lo que... De hecho, hubo días de luto en el Vaticano, los empleados estaban como locos por ir a participar en la misa y tuvieron que pelear para que les dieran permiso porque en principio quería Bergoglio que todo funcionara como si no hubiera pasado nada. Todo el mundo trabajando como si nada. Y te voy a leer algunas cosas. Bueno, hablando, por ejemplo, de las delegaciones que fueron que no llevaran traje de gala. Algo que hasta para los cardenales, pues para Benedicto no, se le privó hasta de eso. Pero te voy a leer rápidamente algunas cosas que te he anotado. Por ejemplo, Bergoglio ni siquiera consideró suspender sus audiencias papales para marcar el periodo entre la muerte de Benedicto y el funeral. No quiso dar, como te digo, ningún día de luto oficial, ni que la bandera ondeara mediasta en el Vaticano. No se tocaron las campanas en el Vaticano para conmemorar la muerte de Benedicto. Bueno, esto llamó muchísimo la atención incluso hasta un expresidente checoslovaco, Klaus Bakla, de 81 años, que allí fue y se llevó las manos a la cabeza. O sea, no es una persona muy católica, pero dijo, ¿esto qué es? Esto es muy frío, esto es muy gris, esto no es católico, esto es un hombre que él lo definió como uno de los últimos grandes hombres del siglo XX, que luchaba por un mundo normal, algo así decía él, no como ahora, y que bueno, que se ve que a esta iglesia o este Vaticano lo que le importa es estar bien con el mundo, no con su doctrina, decía él. Y, en fin, muchísimas más cosas, te digo, por ejemplo, el funeral empezó a las nueve y media, una hora malísima e intempestiva para que no pudiera llegar muchísima gente para que los que fueran allí se impusieran manos de la humedad. Bergoglio intervino personalmente para negar que a Benedicto lo llevaran en procesión a hombros de su ataúd desde el monasterio Mater Eclesia hasta la Basílica San Pedro. Bueno, otra cosa que pasó, eso sí fue muy bonito, y es que la Guardia Suiza decidieron quedarse ellos porque había el encargado de la Basílica San Pedro, desde la madrugada del día 2, estaba dispuesto a dejar el féretro con el cadáver solo, sin que nadie le acompañara a Benedicto. Mandó a todos que se fueran. Durante tres noches pretendía dejarlo absolutamente solo. Y ellos dijeron que no, que nos quedamos allí acompañando a los restos del Papa Benedicto. Y le dijo, pues entonces se quedan ustedes, pero no van a cobrar ni un euro. Ustedes por su cuenta, si quieren hacerlo, lo hacen. Todo enfadadísimo. Imagínate, Jesús, cómo están las cosas en el Vaticano. Y bueno, una larguísima lista de cosas que no te quiero decir el coche fúnebre que para llevar luego a Benedicto fue llevado en un minivan, así cualquiera. El maestro de ceremonias tuvo que convencer a Bergoglio para que no abandonara inmediatamente que acabaron todas las cosas. Se quería ir inmediatamente cuando empezaba la gente a gritar santo súbito, porque como ha dicho muy bien tu invitado, la gente ama mucho a Benedicto, más de lo que se pensaban los medios. Muchos periodistas pensaban que no, que Benedicto... Pero la gente, y sobre todo había mucha gente joven allí, pues, que decían que qué diferente lo que nos dijo, por ejemplo, algún sacerdote joven, cuando nosotros éramos seminaristas y vino a visitarnos, nos dijo que estudiáramos mucho y retáramos mucho, a diferencia de lo que dijo a los seminaristas de Barcelona, que había sacerdotes que miraban pornografía. Una cosa horrorosa. La muerte de Benedicto, pues, hay un cambio, un cambio de época clarísimo, porque con la muerte de Benedicto, pues, se va el catejón. Eso es lo que creemos muchos católicos, el que retiene la manifestación del anticristo. No queríamos que se muriera egoístamente, pero él por fin descansa en paz después de lo que ha sufrido, ahí metido en esa cueva de ladrones que se ha convertido ahora a Roma, que ya, que ya, pues, está madura para que se cumpla la profecía de la Virgen de la Salet. Roma se convertirá en la sede del anticristo, Roma será destruida, y ahora que ya no está Benedicto, ya no tenemos papa, porque tú sabes, Jesús Ángel, tú sabes que yo defiendo, y no me cansaré de defender... Pero Arturo, no digamos todos, vamos a seguir hablando que tenemos otros temas. Tengo aquí a don José Antonio Vera que le quiere hacer una pregunta. Sí, Arturo, buenas noches. Buenas noches. Hemos comentado el tema de la ausencia del rey, pero también fue muy destacada la ausencia de Biden, y cuando se le pregunta a la portadora de la Casa Blanca que por qué no va Biden al funeral, lo que responde es que fue así voluntad del papa difunto. Eso fue interpretado, fue interpretado en algunos ámbitos como que, bueno, pues, esta cosa de globalismo-antiglobalismo, que si el globalismo está más bien con Bergoglio y Benedicto XVI estaba en otra onda completamente diferente y que como hubo, supuestamente, todo esto entre comillas, porque claro, sabemos lo que sabemos y muchas veces no sabemos nada, ¿no? Pero como hubo esa especie de golpe de Estado, por así decirlo, para apartar a Benedicto, pues, se entendería que Biden, que en aquel momento estaba con Obama, etcétera, etcétera, estaba implicado en eso y que por eso habría una voluntad del papa Benedicto en evitar que estuviera en su funeral. Pero no tengo ni idea si eso es así o no o cuál es la interpretación que tú puedes hacer al respecto. Bueno, realmente la verdad, verdad, no la podemos saber. Lo que sí, en ese sentido, si Benedicto quería o no quería, porque dicen de todo, ¿no? Pero vamos, que Biden no pintaba allí nada, aunque ya sabes también eso que pasa en los funerales, que va la mafia que ha asesinado al difunto, ¿no? Esas cosas también. O sea que eso tampoco no sería ninguna sorpresa. Pero mira, os quería comentar signos, signos visibles. La niebla, la niebla que apareció fue terrible, de manera que la cúpula de San Pedro no se veía. No sé si habéis visto las imágenes, pero no se veía. Estaba como cortada. Es un signo muy claro de que la Iglesia queda descabezada. La Iglesia queda sin cabeza con la muerte de Benedicto. Se queda sin el catejo, en el que retiene la manifestación del anticristo. Es que hay dos iglesias dentro de la única Iglesia que es la católica todavía, hasta que no haya un cisma oficial o algo así, todavía es una sola Iglesia, pero está ya dominada por este falso Papa que es Bergoglio. Bueno, no sé si ahora es momento de contaros eso, pero desde luego esa niebla expresa lo que ya advirtió la Virgen Enumbe, como os hablé en otra ocasión de los mensajes de la Virgen Enumbe, que hablaba de una niebla que cumpliría toda la tierra, que expresa la confusión, que expresa lo que le pasa a la Iglesia, que se queda descabezada, que se queda sin estructura, canónica, y que ahora va a ser un auténtico caos. Lo que pasa es que oficialmente sigue siendo el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, y claro, la gente lo tiene por Papa, por Papa, por Papa, pero la realidad es que no lo es.